A Medea, muy bien. Bueno, no, sí. Muy bien. Medea, qué guapa eres tú. ¿Y tú, yo? Sí, tú, yo. Sí. Muy bien. Eso es. Y a la vela no le hemos escuchado nada. Y largo a Medea. Y dale a la vela. Muy bien. Qué jaula más bonita. Qué jaula más bonita. Toma, sienta. Medea. Venga, sienta. Medea. Sienta. Ese sienta a Medea. Guaynona, qué guapa. Sit. Medea, sit. Sit. Muy bien, Medea. Muy bien, Medea. Eso es. No, Guaynona. Abajo. Eso es. Bueno, llévatelos un poquito corriendo para arriba. Venga, vamos para arriba. Venga, todo el mundo corriendo. Todo el mundo corriendo. No, no, no. Venga, todo el mundo corriendo. Venga, todo el mundo corriendo. Bueno. Bueno, no, no. Vamos, vamos. Vamos.